Un estudio encontró que el régimen comunista chino tiene una influencia de moderada a fuerte en más del 40% de las empresas europeas adquiridas por empresas chinas en la última década. Datena, una consultora holandesa especializada en la investigación de inversiones chinas, examinó los datos de cientos de empresas europeas que han vendido la mayoría o la totalidad de sus acciones a empresas chinas para averiguar cuánta influencia tiene el Estado chino sobre esas empresas. Los datos se presentan en el radar de IET, Inversión Extranjera Directa, de China y la Unión Europea, un mapa interactivo que ilustra los niveles de influencia del Estado. Analizando el beneficiario real de las adquisiciones, UVO Datena dijo en una declaración, el radar de IET es una iniciativa de investigación en curso destinada a proporcionar una mayor transparencia sobre las inversiones chinas en Europa. Actualmente, el mapa ilustra más de 650 adquisiciones desde 2010. En una cuarta parte de las adquisiciones se encontraron altos niveles de influencia del Estado chino, lo que significa que la burocracia comunista tiene el control final. Aproximadamente el 15% de las adquisiciones tienen un control estatal medio, donde el aparato estatal tiene una participación sustancial, pero no se considera necesariamente que controle la empresa. El otro 60% de las empresas no tiene una influencia estatal sustancial detrás de sus inversores. Más de la mitad de las adquisiciones fueron en Alemania, el Reino Unido y Francia. Datena dijo que es extremadamente difícil determinar el UVO en China porque la influencia del Estado está a menudo oculta detrás de otros propietarios. Datena señaló en un libro blanco publicado en septiembre. La influencia del gobierno sobre una entidad legal muchas veces aparece en distintos niveles de propiedad y puede consistir en una combinación de medios de inversión del gobierno central y local, entre otros. Datena utilizó como ejemplo la empresa holandesa de semiconductores Amplion, que fue adquirida por la empresa china Hak Capital. Mediante cinco capas de medios de inversión, Hak Capital está controlada por el Consejo de Estado Chino, el órgano administrativo más elevado del gobierno de China. Por lo tanto, de acuerdo con la investigación de Datena, Amplion está bajo el control mayoritario del régimen chino. Después de la adquisición de Amplion por Hak Capital en 2015, el gerente general de Amplion, Rainer Bertman, declaró a Microwave Journal que se dirigirá específicamente al mercado aeroespacial y de defensa en el futuro. Como empresa europea, Amplion no está sujeta a las regulaciones americanas y TAR. Según Datena, Amplion afirma ser la única empresa del mundo que puede producir tecnología de GAN, nitruro de galio, de alta calidad fuera de la legislación y TAR y, por lo tanto, está en una posición única para vender esta tecnología, para su uso en productos comerciales y de defensa. Bertman manifestó a Microwave Journal que la tecnología de GAN se utiliza en aplicaciones de aviación comercial y de radar, sistemas aeroespaciales y de defensa y soluciones de banda ancha. Según Datena, se estima que más de la mitad de todas las conversaciones de telefonía móvil en el mundo pasan a través de los chips Amplion, que también se encuentran en los sistemas de radar de la Armada holandesa. Otro ejemplo es la adquisición en 2017 de Imagination Technologies, considerada una de las empresas tecnológicas más importantes de Gran Bretaña. Según Datena, la empresa de diseño de semiconductores y software, cuya tecnología se utiliza en casi un tercio de los teléfonos inteligentes de todo el mundo, está ahora controlada por el gobierno chino, luego de haber sido adquirida por la empresa Canyon Bridge. Canyon Bridge está controlada por el Consejo de Estado chino mediante siete niveles de inversión. El gobierno del Reino Unido, bajo la entonces primera ministra, Theresa May, aprobó el acuerdo basado en que Canyon Bridge era regulada por la legislación estadounidense debido a que estaba siendo incorporada en los Estados Unidos. Sin embargo, Canyon Bridge trasladó su sede a las Islas Caimán después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitiera una orden ejecutiva por la que se bloqueaba la compra de la empresa estadounidense de semiconductores, Lutters, por parte de Canyon Bridge. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos y presidente del Comité de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos, Stephen Mnuchin, señaló que la transacción plantea un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos que no se puede mitigar. Mnuchin afirmó en una declaración que el riesgo para la seguridad nacional se relaciona, entre otras cosas, con la posible transferencia de propiedad intelectual al adquirente extranjero, el papel del gobierno chino en el apoyo a esta transacción, la importancia de la integridad de la cadena de suministro de semiconductores para el gobierno de Estados Unidos y el uso de productos de Lutters por parte del gobierno de Estados Unidos. En abril de 2020, el ministro de Cultura y Medios de Comunicación del Reino Unido, Oliver Dowden, intervino cuando Canyon Bridge propuso nombrar a miembros de la junta directiva con vínculos a China Reform Holdings, que es propiedad del Consejo de Estado chino. El director ejecutivo de Imagination Technologies, Ron Black, renunció a su puesto junto con el director de productos, Steve Evans, y el director técnico, John Reifeld. Sky News informó que Evans escribió en su carta de renuncia, no seré parte de una empresa que está efectivamente controlada por el gobierno chino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.